Migrar a la provincia de Quebec en Arrima, esto es lo que debes saber. Muy buenas tardes, soy Yves Martino, abogado de inmigración canadiense. La provincia de Quebec tiene un sistema de invitaciones a depositar una solicitud para su programa de trabajadores calificados. Este sistema llamado Arrima funciona un poco como el sistema de entrada express para el sistema federal o los programas de declaración de interés para otras provincias y consiste en que uno primero cumpla con los criterios de un programa de inmigración para luego recibir una invitación. La invitación requiere que uno se destaque o cumpla con las prioridades de la provincia para luego enviar una solicitud. La primera etapa entonces consiste en cumplir con los 50 o 59 puntos del programa regular de trabajadores calificados según que sea soltero o en pareja. Ojo, este programa desaparecerá y será reemplazado el 29 de noviembre por el programa de selección de trabajadores calificados que tendrá otros criterios. Sin embargo, para hoy quiero enfocarme en la invitación que uno va a recibir en el sistema de Arrima. Ese sistema seguirá el mismo bajo el nuevo programa a partir del 29 de noviembre. Candidatos y candidatas con una oferta de empleo validada y permanente fuera de la Comunidad Metropolitana de Montreal han sido constantemente privilegiados para recibir una invitación. Una oferta de empleo validada y permanente es un proceso que hace el empleador. Completa un formulario en PDF que se enviará luego en línea con varios documentos que vienen anexados al final del formulario. La empresa que le vaya a contratar debe cumplir con varios criterios, entre otros, ofrecerle un salario que sea competitivo según la guía de salarios por profesiones. Asimismo, según el empleo que tenga, el empleador deberá ofrecerle un salario suficiente. Si el cargo exige menos de dos años de experiencia laboral, deben ofrecerle el salario de la primera columna que vemos aquí del primer cartil. Si la oferta laboral exige entre dos y nueve años de experiencia laboral, ahí deben ofrecerle el salario mediano que viene aquí. Cuando hablamos de la Comunidad Metropolitana de Montreal, hacemos referencia, claro, a la Isla de Montreal, que vemos aquí en verde, la Val, la Corona Norte y la Corona Sur. Es decir, que en este mapa, todo lo que es colorido es la Comunidad Metropolitana de Montreal. Si su oferta laboral está dentro de la Comunidad Metropolitana de Montreal o si no tiene oferta de empleo, validad y permanente, entonces deberá alcanzar un puntaje suficientemente alto para destacarse. El gobierno de Quebec publica el detalle de los puntos. Vamos a pasarlos rápido ahora. El francés, sin sorpresa, es un factor que da muchos puntos. La mezcla de francés con inglés también. El nivel de estudios, la edad, el área de formación, su experiencia laboral, y la demanda que hay para su experiencia laboral en Quebec. Son tantos factores que dan puntos. Un puntaje competitivo para recibir una invitación suele estar en los 600, pero si tiene experiencia laboral en un sector de alta demanda para Quebec, podría recibir una invitación aún con un puntaje inferior. En todos los casos, sin excepción, para recibir una invitación, el solicitud principal debe demostrar un nivel 7 o B2 en comprensión y expresión oral en francés. Es después de haber recibido una invitación que ya podría enviar su solicitud, es decir, los documentos con el pago de derechos. En resumen, entonces, el programa regular de trabajos calificados, pronto reemplazado por el programa de selección de trabajos calificados, requiere, primero, cumplir con los criterios de base del programa, segundo, recibir una invitación, y tercero, enviar la solicitud. Espero que esta información sea útil. Soy Yves Martino, abogado de inmigración. Que estén súper. Bye, bye.